Deja de llorar, la vida es una Olvida los problemas y ponte a bailar Que la vida es una sola y la tenemos que disfrutar Y ya tú sabes cómo es que va Y que no pare, que no pare esta fiesta Baby, sube, sube, sube que se prenda Y que no pare, que no pare esta fiesta Baby, sube, sube, sube que se prenda Ok